El Partido Popular, Partido Aragonés y Vox Disculpamos en esta ocasión a la portavoz de Izquierda Unida, María Emilian, que hoy no ha podido acompañarnos. En primer lugar, y atendiendo al orden del día del pleno de ayer, se aprobó una partida de 480.000 euros para continuar con las obras del Cerro de Puipinos. Señor Ríos, del Partido Popular, cuéntenos. Bueno, más que se aprobó fue una modificación presupuestaria, porque para la última certificación de las obras, hay que recordar que todavía se están haciendo unas obras de urgencia, pues era necesario ampliar este crédito y se han implementado de los remanentes de tesorería. Sí que es cierto que las obras del Cerro es una preocupación que tenemos el equipo de gobierno y creo que también todos los grupos de la oposición. Entonces, ahí sí que es cierto que desde el equipo de gobierno vamos a intentar hacer un parón cuando se acaben las obras de emergencia, ver hacia dónde tenemos que llegar, ver lo que nos va a suponer a los alcañizanos, ver las ayudas que tenemos que pedir para todo este tipo y tener claro el proyecto, porque esto no es un proyecto que va a ser de cara a cuatro años, sino que va a ser de cara a los próximos 20 años de la ciudad. Perfecto. Señor Domínguez. Yo votamos a favor, por supuesto. La gente tiene que cobrar, desde luego, pero desde luego también, desde mi punto de vista, estoy con lo que está diciendo Eduardo. Creo que hay que hacer un parón. Creo que tenemos que saber perfectamente por dónde va a terminar esa obra, lo que va a ser de esa obra y lo que va a conllevar esa obra. Creo que tenemos que tenerlo claro y desde luego la ciudadanía también. Hemos estado con los técnicos, yo no estuve el día en que fueron todos, pero sí estuve con los técnicos otro día y desde luego todo lo que se está haciendo, todo lo que se está haciendo ahí en el cerro, desde luego, está avalado. Pero el después, ¿qué vamos a hacer? ¿El después? ¿Por dónde va a discurrir? Toda esa calle, toda esa obra de ingeniería brutal, ¿cómo va a terminar? Estoy con Eduardo, que desde luego desde el equipo de gobierno es lo que pensamos. Señor André. Hay que reconsiderar la obra. Como he dicho, hay que hacer un parón y hacer un receso y esperar a ver qué se puede hacer. Aquí en Alcañiz hay mucha gente, muchos técnicos, hay aparejadores, hay arquitectos, hay geólogos, hay ingenieros que también pueden aportar un granito de arena y decir lo que se puede hacer. Pero ayudar a la corporación municipal a darnos ayudas y a hacer un concurso de ideas para poder reconsiderar y que la gente sepa saber lo que puede hacerse ahí y qué potencial. Porque al final es una cicatriz que se ha quedado por los hilos de los hilos. Y hay que ponerle buen sitio. Señor Pizzo. Yo creo que se están mezclando muchos debates. Por un lado está lo que aprobamos y debatimos en principio ayer, que era una modificación presupuestaria que nosotros no compartíamos. Porque lo que se ha hecho es utilizar un dinero que se va a generar con un préstamo para sustituirlo por los remanentes, es decir, para que la gente nos entienda los ahorros del Ayuntamiento. Nosotros pensamos que el Ayuntamiento necesita tener un ahorro, un remanente, porque se avecinan dificultades jurídicas. Es posible que salga la sentencia de Acuara en los próximos meses, en este año. Si el Ayuntamiento es condenado, significará que tendremos que pagar el máximo unos 400.000 euros y habrá que generar un préstamo. Es mucho más rápido, si tienes el ahorro, proceder al pago de esa sentencia jurídica que lo que se ha hecho ahora, que básicamente en el caso que eso suceda, la gente tendrá que ver, verá cómo se saca un préstamo, se licita, en fin, tiene un procedimiento mucho más largo. Por lo tanto, nosotros, por sentido de prudencia financiera, lo íbamos a hacer de otra manera y así está planificado. Ellos han decidido cambiar. Y una cosa distinta es las obras del cerro. Y estamos hablando de un tema totalmente distinto a lo que se debatía ayer. Las obras del cerro tienen un procedimiento y un paso. No es que vayamos a parar... No, esto sigue un procedimiento. Hay unas obras de emergencia en marcha, se están cumpliendo los trámites y cuando se acaben habrá que hacer un proceso de reurbanización. Y eso es un proyecto que se licitará, donde se presentará muchísima gente, con equipos que habrá, ingenieros, geólogos, arquitectos, y hará una propuesta al ayuntamiento de cómo se reurbaniza el cerro. Y esa propuesta tendrá que ser discutida en el Consejo de Ciudad, los técnicos tendrán que avalarla, los políticos tendrán que avalarla, y una vez se licite y se adjudique y estemos de acuerdo con ese proyecto, luego se licitarán las obras. Y eso tendrá un coste de 3 o 4 millones de euros. Por lo tanto, no es que vayamos a parar... No se va a hacer nada de lo que se venía haciendo hasta ahora. Es que, como todo procedimiento dentro del ayuntamiento, tiene unos pasos y unas fases. Después de la obra de emergencia vendrá la reurbanización. Eso tiene un proyecto y después unas obras. Y, por supuesto, que ahí participaremos, espero que todos, y que todo el mundo pueda opinar, como se ha hecho hasta ahora. Hasta ahora todos los proyectos se han presentado en los consejos de ciudad, se han presentado en las comisiones, y todo el mundo que ha estado en el ayuntamiento ha podido debatir sobre este tema. Perfecto. Señor Egeo. Bueno, soy el último en hablar. Y yo sí que quiero hablar de las obras del cerro. Porque yo cuando fui a visitar las obras del cerro, yo creo que todos los cañizanos deberían hacerlo. Ya que nos ha hecho desde la corporación anterior un ejercicio de transparencia que hubiera sido tan fácil como un reportaje fotográfico, un reportaje visual, audiovisual, desde donde desde la propia página del ayuntamiento, cada ciudadano de este pueblo pudiera acceder a saber qué se está realizando realmente en el cerro. A mí me llama la atención que se habla ahora de unas futuras obras de urbanización, cuando lo que se está haciendo realmente ahora es unas obras de urbanización. se están construyendo dos calles. Es lo que nos explicó el otro día el arquitecto, o sea, el jefe de la obra lo que nos explicó el otro día son dos calles. Una calle que va al barrio Santiago y otra calle que va a morir al actual parking de la calle Palomar. Y eso es la realidad de lo que nos explicó en las obras. Esas obras de emergencia tienen un coste de 4,8 millones de euros. Unas obras de emergencia que no van a acabar reconstruyendo el cerro. O sea, no sé dónde viene ahora a decir que con 3 millones reconstruiremos lo que una sola obra de emergencia nos va a costar 4,8 millones de euros. Yo creo que la gente de Alcañiz está, desconoce totalmente qué se está haciendo en el cerro. Yo creo que ha habido quizá cierto afán de, si no ocultismo, el dejarnos hacer, que sabemos lo que tenemos que hacer, y fiaros de lo que estamos haciendo. Y yo creo que cualquiera que viene a Alcañiz por la variante y mira hacia el castillo y ve, como decía mi compañero Carlos Andrao, esa cicatriz que tenemos y que hay que reconocer que aquello se produjo por un error y por una mala gestión de hace 5 años. No viene ahora a cuenta hablar de obras de emergencia y hablar de que sí, pero es que las obras de emergencia lo que están haciendo es desmontar el cerro completo. Que es lo que nos explicó el otro día el ingeniero. Desmontar el cerro completo para hacer dos muros, pantalla de contención para hacer dos viales. Uno que va a ir al barrio Santiago y otro que va a ir a morir al aparcamiento de la calle Palomar. Eso es lo que se está cometiendo en unas horas de emergencia. Dos viales. No diga que no, porque es lo que nos explicó. Eso es falso de toda falsedad. Pues es lo que nos explicó. No, eso es falso de toda falsedad. Se están haciendo tres muros pantalla para sujetar el cuartelillo, para sujetar la parte inferior del cuartelillo y para sujetar lo que sería donde se produjo el deslizamiento. Son tres muros pantalla de hormigón. A partir de ahí se hará un proyecto y se pueden hacer dos viales o echar tierra encima y no hacer nada. Que los viales están haciendo. Es que no es cierto. Se están haciendo unos caminos para sacar las tierras para poder hacer los muros pantalla. Pero cuando se acaben los muros pantalla podemos hacer muchas cosas. La opción es echar tierra encima y no hacer nada. Yo quiero justificar lo injustificable lo que nos dijo el arquitecto, lo que nos dijo el ingeniero. Les voy a pedir, por favor, que intenten en una sola parte. Y yo creo que no estaba yo solo, estaba más gente. Llevamos un año trabajando con Ernesto Prada y sabemos lo que está haciendo. Es decir, no es cierto, no se está haciendo ningún vial. Se está haciendo unos caminos para sacar las tierras y yo invito, si no, que les pregunten al ingeniero, que lo traigan y lo entrevisten. Es que no se oculta nada. Es que no hay una lona para que la gente no vea lo que está haciendo. Tú vas andando por el corcho y ver la obra. O sea que, porque hay que sacar la tierra por algún sitio. Por dónde le sacan el helicóptero. Yo me gustaría que la gente fuera ahí un día con dos personas. Con dos personas. La arquitecta municipal y el ingeniero. Que es el que nos dijo, a partir de este punto este vial se divide en dos. Sí. Eso contempla el plan general de ordenación urbana. Eso contempla lo que está haciendo la obra actual. Lo que queda cierta confusión es que aquí las obras de emergencia hasta dónde llegan y hasta dónde llegan un proyecto que es inexistente. Sí que es cierto que allí cualquier persona que baje por el corcho y ve que se diga que eso es un camino simplemente para desalojar. Pues bueno, la verdad es que no se lo cree nadie. Es cierto que se ha de pilotar. Es cierto que se han de asegurar. Pero también es cierto que se están haciendo dos accesos. Dos accesos que sí que se han hablado en comisión. Y sí que ha habido propuestas. Las propuestas que el anterior equipo de gobierno dentro de su derecho también denegó. Yo quiero recordarle que también nosotros lo que decíamos era que se intentara simplemente asegurar el cerro como así se hizo y hacer una renovación paisajística. No, se está haciendo ahora. No, como se hizo. Se está haciendo ahora. Yo creo que usted sabe que se está haciendo algo más de asegurar el cerro. Y respecto a lo que usted decía del ahorro de que sí de la prudencia señor Urquizú la prudencia la podrían tener desde enero porque desde enero siete millones de euros que se han gastado de remanentes. ¿Y dónde están? En el cerro. Todo en el cerro no. Porque están comprometidos. Todo en el cerro no. Cinco millones sí. Todo en el cerro no está allí tampoco. Entonces que nos digan ustedes la prudencia cuando queda medio millón de euros cuando ya se han gastado siete millones de euros la verdad es que es un poco que no tiene no tiene mucho sentido. El gasto comprometido como sabe es dinero que ha venido de otras administraciones comprometidas para determinados proyectos. Todo sabe usted que no. Todo sabe usted que no porque también ha ido mucho a gasto corriente. El remanente que nosotros recibimos fue millón seiscientos mil y ha quedado quinientos mil. ¿Sabe de dónde está la diferencia de un millón cien mil de lo que ustedes dejaron a lo que hemos dejado nosotros? En la sentencia del cerro. Esa es la diferencia que hemos asumido Ayer le dije euro a euro todo lo que se habían gastado de remanentes. Y el remanente lo hacemos para eso. Y ustedes saben y así nos lo recriminaban que teníamos mucho dinero porque hemos tenido mucha prudencia ante esta legislatura. Ustedes han recibido un ayuntamiento mejor que el que dejaron y eso lo saben en términos de deuda en términos de remanentes y de cuentas y lo saben por el buen trabajo que hizo el concejal de Hacienda el señor Baigorri. Por lo tanto han realizado un buen ayuntamiento no pasa nada porque reconozcan las cosas y que tiene unas buenas cuentas para poder hacer muchas cosas y no pasa nada por reconocer cuando las cosas se hacen bien. Si la buena gestión se puede hacer cuando las reglas fiscales te lo permiten si las reglas fiscales te permiten gastar el remanente pues claro que se puede amortizar deuda claro que se pueden hacer muchas cosas pero también hay que pensar que los gobiernos no son estancos y que continúan los próximos cuatro años y al final con 540.000 euros nos hemos encontrado con delegaciones con muchas delegaciones que no tienen asignación presupuestaria. Hemos tenido que hacer ahora las modificaciones presupuestarias de las que se hablarán a continuación pues para poder hacer unas fiestas de septiembre. No, eso no es así. Las fiestas ya están prácticamente organizadas. Si usted pretende hacer con los 150.000 euros de ayer las fiestas va a tener un problema no nos va a poder ejecutar. Por supuesto pero si no ponemos esos 150.000 euros también le digo que no se pueden ejecutar. Para continuar y teniendo en cuenta que tenemos más temas planeados para este programa de hoy no sé si desde el par quieren añadir algo más. Yo lo del cerro ya he dicho. Lo del cerro perfecto. La visita que hicimos allí vimos el yacimiento arqueológico que eran antiguas viviendas que estaban pegadas a la antigua muralla. Esas caras estaban sustentadas de firme. Estaban ahí cogidas en un sitio que era ya cimentación fuerte y el muro de arriba también estaba sobre el muro de piedra que están los arcos están sustentados sobre la piedra sobre el sello. Y se hizo un muro de pantalla para poder bajar el nivel para coger la baja para coger la cuota que hay en el aparcamiento de Palomares. Y se va a hacer otro paralelo a otro más porque hay que bajar sobre la cuota que vimos del yacimiento arqueológico que se ha bajado unos 7 o 8 metros o hasta 10 me parece. No estoy seguro pero hay que bajar otro porque la misión de esos muro de pantalla es hacer un vial allí. Es lo que dijo el señor. Lo quiero aclarar porque me lo dijo el arquitecto. Y luego hay que hacer otro. Son dos pantallas más lo que hay que realizar. Perfecto. Pasamos al siguiente tema. Se aprobaron también ayer cambios en las partidas presupuestarias para cumplir con los con los pagos de las concejalías para el resto del año. Señor O'Ríos. Bueno, esto es una cosa que se hace durante todo el año. Al final lo que pasa es que más te encuentras cuando de cara a final de año pues los presupuestos se aprueban y se van moviendo las partidas presupuestarias a nivel de las necesidades de cada una de las cuentas. Sí que es cierto como os he comentado anteriormente que la más llamativa era la de fiestas porque sí que se implementaron 150.000 euros pues para poder licitar cada uno de los de los pliegos que se han ido sacando y para poder contratar pues orquestas y todos los actos que vamos a disfrutar todos los los alcañizanos en las fiestas de septiembre. No hay mucho más que decir de todo esto. Durante el mandato corporativo se van haciendo muchas modificaciones presupuestarias. Al principio los equipos de gobierno plantean unos presupuestos. Se cumplen o no se cumplen. Hay cuentas que se gastan más pronto de la cuenta otras que no y nosotros nos hemos encontrado esto pero no quiere decir que sea una mala una mala planificación. A final de año pues sí que es cierto que te vas dando cuenta de que si tú quieres preparar por ejemplo unas fiestas sabes que con 90.000 euros no se pueden hacer. Entonces pues sí que es cierto que ayer se nos dijo que no le gustaban mucho las fiestas de septiembre pero por la experiencia y por los técnicos se puede ver cada una de las planificaciones que tienes que hacer. Nosotros vamos a trabajar con lo que nos hemos encontrado vamos a tirar para adelante vamos a ir comunicando todas las acciones que vamos haciendo y vamos a intentar pues bueno cumplir con las expectativas del presupuesto aunque no sea nuestro y trabajar rápidamente para el presupuesto del año que viene. Perfecto. Señor Domínguez en su caso dos cosas sí, perdone. En su caso como responsable del área de caminos esta concejalía pierde se añade una modificación de 150.000 euros que van asignados a festejos si os puede contar. Sí, depende depende de cómo lo mires yo mi compromiso sí señor Urquizu no sé por qué se ríe. Depende de cómo lo mires estás en el gobierno o en la oposición imagino que estuviera en la oposición lo vería de otra manera. No, le voy a decir no, esto no es gobierno ni oposición es una cosa de lógica o no lógica aquí se quita un dinero que usted no ejecutó que tenía los caminos abandonados porque aún acabó el año abandonados había que ejecutarlo usted tenía unas elecciones no, no, no se ejecutó porque aún acabó el año no puede ejecutar si quiere usted una cosa siguiente en un dinero en un dinero que no se ejecutó porque estaban los caminos desechos viene una tormenta viene una tormenta gran parte de los caminos me hubiera gustado que no, puede acercarse puede acercarse por el término municipal puede irse a Valdemuelas toda esa zona la zona de las chimeneas puede irse también a lo de la a la cueva de Miguelón también puede y ver cómo están esos caminos por cierto caminos de concentración que están completamente inundadas las cunetas porque mucho del desastre que ha venido es por el mal cuidado de los caminos porque esas cunetas no han tragado las aguas y se las ha llevado y hemos tenido una tormenta tremenda y a los cuatro días la verdad es que ha estado aquí la diputación que por cierto eso es cierto lo que dijo usted señor Uquizo aquí había un convenio que a usted le daban un dinero a la comarca perdón para que lo ejecutara la motoniveladora y el rulo que había aquí del Mezquín eso después de todo lo que ha ocurrido que no funcionaba pues desde luego eso hay que cambiarlo eso hay que cambiarlo no está totalmente finiquitado pero desde luego la idea es que ese convenio pase a la historia y que la diputación se encargue de hacer los caminos en Alcañiz siempre cada mil hectáreas era un día de motoniveladora y rulo Alcañiz tiene casi 48 mil son 48 días que debe de estar aquí la máquina que no ha venido y que no se hacía creo que la última vez de diputación vine yo y era el 2011 2011 la última vez que vine y aquí se quita un dinero por circunstancias y resulta que vienen las máquinas de diputación vienen cuatro máquinas que se lo dije una mixta una giratoria un camión y una cuba de agua y vienen a hacer unos determinados daños después venimos la motoniveladora y el rulo que por cierto lo llevaba yo el rulo para hacer esa ejecución de los daños más prioritarios y ahora se compromete la diputación a traer un equipo durante mes y medio de motoniveladora rulo y mixta y el ayuntamiento va a aportar dos camiones porque tampoco hacen falta cuatro no puedes parar otras máquinas porque cuando tú llevas muchas muchas muchos camiones a lo mejor la motoniveladora no le da tiempo con dos camiones hay suficiente una cuba de agua posiblemente una picadora y una mixta para cargar esos camiones con el equipo y eso puede hacer durante mes y medio una actuación no le puedo decir exactamente pero aproximadamente de unos 100 kilómetros de caminos con las cunetas arregladas porque si yo arreglo el camino y esas cunetas están inundadas porque lo puede ver usted de Ginestrellas es que váyase a cualquier parte del término municipal están las cunetas y luego por supuesto los pasos de agua completamente tendremos que hacer algo también o con la cobra o con la rueda o con lo que sea con la rueda quiero decir que se mete un gancho y con la rueda se limpian los pasos de agua porque eso genera que el agua salte al camino y se reviente entonces ese compromiso que tenemos de septiembre hasta finales de octubre con 40.000 50.000 euros se hace fíjese señor Urquizu siendo eficaz lo que se puede hacer y sobre todo echando mano de quien hay que echar mano usted también podía haber pedido la motonibradora por daños porque siempre ha habido daños siempre ha habido daños usted podía haber pedido para una actuación de daños oye nosotros la hemos pedido ha venido y completamente legal completamente legal el convenio ya no existe no el convenio no existe pero tampoco está firmado un convenio ya ya pero no existe no está firmado no desaparece desaparece hace 6 meses no tiene ningún evento dentro de la provincia de Hervé y ahora no la comarca porque es la comarca no solamente es Alcañi es toda la comarca perdone los 3 minutos pero por ahí van los tiros señor Urquizu que se ha podido quitar desde lo que usted podía haber ejecutado más que sé que estuvo en Valcomuna lo sé yo sé que la motoniveladora estuvo en Valcomuna y estuvo en el Tibán lo sé porque la vi yo pero al no pasar Rulo y solo la motoniveladora hizo lo que pudo y con todas estas riadas mire lo que hizo en Valcomuna la motoniveladora y verá como se ha quedado ahora por alusiones el señor Urquizu y luego pasaré por el resto yo le decía iba a decir dos cosas en primer lugar que es verdad que las cosas venden de una manera en el gobierno y en la oposición imagínense ustedes que hubiéramos quitado 100.000 euros de caminos para fiestas lo que habrían dicho lo que habrían dicho no eso es lo que dijeron durante 4 años durante 4 años estuvieron insistiendo sistemáticamente que para usted los caminos sean muy importantes y la primera decisión que hacen es quitar 100.000 euros de caminos desde luego que esto no lo entiende nadie no lo entiende nadie y la segunda cosa señor Urquizu tiene que decir la verdad es decir las fiestas ya están prácticamente organizadas las orquestas están contratadas está prácticamente todo hecho porque no da tiempo a licitar y a buscar nada esos 150.000 euros que aprobamos ayer que tiene que tener un plazo de exposición pública por tanto eso es no entra en vigor hasta seguramente finales de agosto donde si uno quiere contratar o tiene que licitar estar expuesto públicamente a adjudicar a una empresa es que las fiestas ya han pasado porque esos 150.000 euros de ayer no son para fiestas de Alcañiz serán para otras cosas para navidades o para lo que sea yo le aconsejo que vaya al departamento de intervención no tiene que ser para fiestas de Alcañiz porque seguramente ya hicimos nosotros una modificación presupuestaria recuerda hace unos meses para meter dinero en fiestas y efectivamente con ese dinero se ha estado contratando el pliego de los toros y se está haciendo todo por lo tanto claro que ya había presupuesto y este dinero lo van a usar para otras cosas porque harán falta si no le digo que no hagan falta que seguramente harán falta hasta final de año pero había también muchos sitios donde cogerlos y lo han cogido de aquello en lo que ustedes estuvieron haciendo un discurso durante cuatro años estamos equivocados señor Pizzo ustedes estuvieron hablando mucho de los caminos y lo primero que han hecho ha sido eso pero no solo hay señor Domínguez es que han quitado dinero de inversión en parques y jardines también es decir que para poner bancos, papeleras es que su departamento se lo han vaciado señor Domínguez se lo han vaciado en las diferentes partidas presupuestarias esto es lo que usted está sucediendo en este equipo de gobierno señor Domínguez lo único que recomiendo es que esté atento esté atento porque seguramente le van a dejar sin presupuesto como le pasa al señor al señor Andreu que también ayer tuvo que reclamar que le pongan algo de dinero señor señor por alusiones vamos a dar primero paso digamos se ha quedado con todo su presupuesto con lo suyo y con el suyo podemos pisarnos podemos pisarnos todo lo que queramos pero mire todos los concejales de este ayuntamiento tenemos el derecho a acudir a los departamentos y a exigir la información yo le digo y le reto mañana que vaya al departamento de intervención que diga los 150.000 euros donde van a parar y la interventora le dará propuesta de gasto propuesta de gasto que están retenidas hasta que haya crédito y están haciendo una anticipación de contratos para poder contratar y si vamos a tener que volver a hacer más modificaciones presupuestarias para fiestas porque las famosas luces de navidad no va a haber crédito para poder hacerlo pero hay que colocarla usted sabe que 15.000 euros están compradas y esos 15.000 euros habrá que hacer una modificación presupuestaria no, no, no se hacían desde festejos usted sabe que se hacían desde festejos también habrá que hacer el mercadillo navidad porque hay un mercadillo de navidad también habrá que hacer otra modificación presupuestaria los 150.000 euros que eran para para fiestas eran para fiestas de septiembre y ya le digo usted como cualquier concejal tiene derecho a acudir a los departamentos vaya mañana a intervención pida los datos y verá que lo que le digo yo es cierto señor Ries le voy a pedir que dejemos hablar un poco al señor Marina la rueda estará sobre las fiestas o que eras que me ha metido un poco estabas hablando sobre el viernes estamos convocados todos los representantes a una comisión de festejos ahí la señora Marta Alquezar pues nos dará un poco nos dará supongo una idea de lo que se va a hacer si se ha cogido ante el gobierno pues estará bien cogido y os cada uno aportará entre su idea también y luego respecto también ya a los caminos yo creo que hay defectos estructurales y porque hay caminos que los badenes y los bados bueno las cunetas son pequeñas no están diseñadas para hacerse para semejante volumen de agua lo del otro día fue una lluvia una tormenta extraordinaria y hay que tener en cuenta que no están preparados para eso igual habría que pensar hacer cunetas más grandes o badenes o pasaguas como dice usted más grandes y es que este problema persistirá pues lo arreglaremos y volverá a pasar porque no están preparados los caminos creo ¿no es así? bueno pues usted es el técnico yo simplemente lo que veo por ahí si tiene algo gordo si pero que los caminos si lo digo de la buena fe estructuralmente igual no pero si tú tienes una tormenta de 30 o 40 litros en 12 horas señor Dominguez le voy a pedir que desvamos a hablar primero al señor Egea que todavía no ha tenido tiempo de y luego pues el otro día pues se arregló el camino a Santa Bárbara con buena fe y todos estamos muy agradecidos pero supongo que en la próxima lluvia que hay unas correntías se volverá a pasar porque ahí está sobre muy desnivelado y hay que obrar en la parte superior del camino para desviar el agua hay que hacer un badén o algo para desviarlo y volverá a pasar y los pueblos tenemos que volver a subir como podamos está el cemento señor Egea hay que hacer un badén muchas gracias bueno estamos hablando de fiestas y me sorprenden estos debates y me sorprendió ayer también un poco el debate en el pleno porque todas estas cosas se hablaron en la comisión de hacienda y allí no se reprochó y se habló de donde venía el dinero y no pasó nada yo entiendo que ayer pues claro hay gente hay público y tenemos que decir y criticar el principal problema que tiene usted es que a parar con una persona que sabe mucho de caminos y que sabe realmente cómo se arregla un camino y sabe realmente el coste de arreglar caminos pero no por listo porque trabaja no porque trabaja porque cada uno sabe de lo que trabaja y yo poco o mucho algo sé de mantenimiento de hospitales que es donde he trabajado entonces yo creo que el principal problema y está muy que usted no puede hablar del resto de cosas no, no, no es que usted va a hablar de sanidad y cuando hable de lo demás no sabe no, yo no he dicho eso usted ha encontrado la arma de su zapato y si quiere ahora hablar y si quiere hablemos después no y cuando habla de lo demás no sabe no, pero usted ha intentado aquí hacer de menos y hacer quizá yo no he hecho de menos usted me está haciendo de menos a mí en el tema de caminos me acaba de hacer de menos a mí no, no les voy a pedir por favor que deje de intervenir al señor Egeo no, no mire yo he dicho que usted ha venido aquí a decir que le ha dado igual usted ha venido aquí como decía en el pleno a hablar de los 100.000 euros de caminos y yo de caminos 100.000 euros no sé si es mucho o poco el señor Domínguez tendrá que decir si es una merma muy importante o no para su departamento será él será él y él entiende de caminos y se justificó en la comisión de Hacienda de por qué se hacía de esa partida y él lo entendió porque fue el primero que se levantó porque cuando se enteró fue el primero que protestó y se explicó y se explicó que estamos en septiembre y que de los 166.000 euros en agosto cerca de septiembre que de los 166.000 euros que quedaban de la partida de caminos no se iban a poder ejecutar hasta final de año porque los presupuestos se acaban en final de año que el año que viene se hará de otra manera pero eso ya se criticará a este equipo de gobierno en el siguiente presupuesto ya se criticará si nos parece mucho o poco lo que va a caminos porque aquí muchos en sus programas electorales cuando han hablado con la gente de ganadería decía que la mitad de lo que recibe el Ayuntamiento de Alcañiz por ganadería iba a ir a arreglo de caminos y nunca se han visto esas partidas presupuestarias y eso nos lo han dicho a nosotros gente de ganadería y vuelvo a lo que inicialmente a las fiestas en la Comisión de Hacienda se nos dijo que las fiestas del año pasado no costaron ni 150.000 ni 150.000 más 90.000 ni 150.000 más 150.000 más 90.000 que fueron mucho más por lo tanto yo no sé lo que costaba en las fiestas de Alcañiz y espero el viernes en la reunión que como bien ha anticipado el señor Andreu enterarnos primero qué se va a hacer las fiestas y qué va a costar porque entonces podremos empezar a valorar si la gestión de este Ayuntamiento en las fiestas es buena o mala arreglo a lo que se ofrece a los alcañizanos en fiestas y yo no valoro ni me pongo aquí a discutir que son 150.000 si están comprometidas lo que no puede ser es que en un presupuesto inicial del año empecemos en 90.000 euros en la área de festejos porque es que no sé qué se pretende con esos 90.000 euros o decir no gastamos mucho en fiestas porque parece que es impopular gastar dinero en fiestas porque no tiene sentido poner 90.000 si luego tienes que hacer a mitad de año o en mayo 150.000 y en agosto 350.000 pues pongamos 390.000 si es lo que costaban las fiestas de este año no falta quitar 100.000 euros en vez de quitar a caminos el año que viene igual se lo quitamos a festejos pero que al final habrá que acometer las fiestas y habrá que acometer los caminos y yo estoy seguro que el señor Domínguez querrá quedar bien con las personas que se comprometió arreglan los caminos de la misma manera que cada uno en su puesto de trabajo intenta quedar bien con la gente que se compromete y solo digo eso y no hace falta hacer ni demagogia ni empezar aquí a intentar hacer de menos a los demás y usted le han quitado 100.000 euros y usted le ha quitado no llevamos un mes y medio de corporación el señor Domínguez de Suaya se tendrá que apañar y si no está contento tendrá que discutir con la gente que lleva un acuerdo y nosotros este año con lo poquito que sabemos del presupuesto criticaremos pero a partir de octubre cuando venga el presupuesto del año que viene ya veremos partida por partida si se puede ejecutar lo que dicen que se va a ejecutar critica bien poco la verdad es que no parece de la oposición hace muchas veces del gobierno por alusiones por favor el señor Domínguez simplemente por apuntar una cosa es por retrotraer perdona perdona es por retrotraernos toda la exposición que ha hecho esto es por retrotraernos a la iniciación de los de cuando se hizo el presupuesto se hicieron una serie de enmiendas y usted recordará las enmiendas que realizamos una de ellas era en presupuesto también de fiestas y ni siquiera les decíamos de retrotraerlo de ninguna cuenta que le decía de implementarlo de remanentes al final no hacer caso o no querer darnos y simplemente ya no el minuto de gloria sino decir que tenemos razón en lo que estamos diciendo pues al final llega que llega a final de año y nos vemos abocados a esto no es por eso yo lo explico obviamente pero básicamente lo que pasa es que muchas partidas usted lo sabrá cuando haga los presupuestos en hacienda bueno no le toca pero está en hacienda por ejemplo en personal se presupuesta una cantidad que nunca se gasta nunca se gasta porque hay plazas que no se cubren pero hay que presupuestarla pero esa partida luego se tira para hacer muchas cosas y muchas modificaciones es una cuestión técnica y por eso a lo largo del año se hacen muchas modificaciones presupuestarias porque hay partidas que no se pueden ejecutar como es en caso de personal que es de donde más sale muchas veces el dinero para otras cosas organizamos las cosas así y no era yo concejal de la Hacienda era el señor Baigorre creo que le tenían bastante respeto y creo que hacía las cosas bien por lo tanto usted sabe que no se hizo nada extraño y cuando no se admitía alguna enmienda tenía alguna explicación técnica muchas veces 90.000 euros en festejos no tenía ninguna explicación pero automáticamente se hizo una modificación presupuestaria a los pocos trayendo esas partidas que no se pueden ejecutar como usted sabe yo lo que quería comentarle al señor Urquizu que en esto de los caminos desde luego yo cuando me entero que me lo quitan por supuesto voy a pedir explicaciones hasta aquí Eduardo y se me explica otra cosa en los caminos no es contra más dinero tengas más vas a poder hacer porque si tú si tienes una mala planificación en camino si tú mandas una motonebladora allí venga rasca el camino no limpias la cuneta no bombees el camino no estamos haciendo nada y una motonebladora cobra 60 euros son 600 euros un día imagínese cada máquina si no hay planificación te puede costar 6.000 euros todo el equipo al día al día al día pues yo lo que le estoy diciendo es que aquí tiene que haber una planificación ahora para cuando vengan en este mes y medio va a haber una planificación se va a coger donde se tiene que echar no la había no la había no la había y se lo digo yo que no la había y me lo han dicho las propias personas que usted les pedía información de todo esto desde luego no la había y no se ha hecho no se ha hecho porque usted ha llegado a mayo y no lo ha hecho ya le digo quitándolo de Valcomuna con una motonebladora pero no es el caso ya para terminar lo único que quería decir es que si haces una buena planificación y yo me voy a encargar de que el equipo de gobierno en estos cuatro años se pasen los más de mil kilómetros de caminos que tiene Alcañez desde luego en cuatro años tiene que estar hecho no me lo pidan en un año porque es imposible no hay dinero suficiente ni con los 27 millones de euros ni con los 16 millones de euros imposible pero desde luego se va a hacer una planificación porque con una buena planificación las cosas se aguantan si se riegan los caminos si se sacan bien las cunetas si se peralta bien las cosas esas el fresado que se hizo en el Cibán también se hizo bien y se picó bien si no se hubiera picado bien hubieran quedado unos toros así de gordos que no se hubiera podido hacer y están las cunetas perdidas perdidas y perdidas y eso es fundamental una picadora pero último yo para terminar el señor para acabar en lo del asunto festivo pues le voy a decir que como dice el señor Ramiro esto es cuestión de planificación no por más gastar con las cosas son más satisfactorias bueno es que para que la gente que satisfecha en las fiestas pues no lo vamos a conseguir en la vida son 380 mil euros que se van a gastar y es muchísimo dinero y tengo curiosidad en lo que se gasta pero vamos ya me lo explicará la señora Marta y de aquí anticipo que la gente no va a quedar satisfecha porque siempre hay un porcentaje de gente que nunca le gustan las fiestas eso es eso bueno yo creo que la gente disfruta en las fiestas la gente pero hay un margen que siempre están diciendo que esto no va a pan pero nuestra obligación es hacer las cosas mejor posibles pero ya anticipo que la gente a veces pues siempre está descontenta por criticar pasamos al siguiente tema en el pleno de ayer también se habló de comentaba el señor alcalde el alcalde Miguel Ángel Esteban que ahora mismo están conversaciones con Telefónica para eliminar las cabinas de teléfono que todavía están por las calles de Alcañiz desde la oposición se planteaba mantener una de ellas la del solar de sindicatos como parte del mural que se pintó allí hace unos meses señor Orrios que opinan de esta propuesta de esta petición bueno está claro que las cabinas tal como están ahora en este momento pues la verdad es que lo único que es es un rincón de basura un sitio muerto y lo que sí que es cierto que nosotros solicitamos no solamente esto a Telefónica sino también la retirada del cable y el poste que llevaban más de un año caído a la salida del pabellón polideportivo enfrente de la plaza Toros es muy difícil conectar por contactar con Telefónica porque todos sabemos que es una estructura central que prácticamente no tiene nadie trabajando aquí pero con la persona que no hemos estado trabajando pues bueno primero nos ha solucionado este tema y nos va a poner también en camino de solucionar también el tema de las cabinas sí que es cierto que ayer parece ser que surgió una inquietud por parte de todos los grupos políticos en la cual nosotros lo recogemos se dijo de dejar una cabina de manera testimonial incluso la señora María Emilian dijo que había un proyecto que estaba también con con el concejal anterior de cultura cosa que desconocíamos pero bueno estamos abiertos a que se nos comunique ese proyecto si hay algo que se puede dejar testimonial se puede dejar a descentar sobre todo a descentar para que quede algo digno pues nosotros estamos abiertos como no pero claro también es cierto que en otros ese tipo de proyectos no teníamos constancia sí que es cierto que veíamos pues bueno ya con todas las cabinas que no tenía sentido a la hora recogemos el guante de cualquier proyecto que se pueda hacer lo debatiremos seguramente en alguna comisión y nos contarán también el proyecto que tenía la señora Emilian y el señor Abril desde participación y de cultura para descentar el sitio de sindicatos con esa cabina y a partir de ahí iremos trabajando por hacer su propuesta voy a dar paso al señor Urquizu para que nos comente un poco en qué consistía la propuesta del SOAR sindicatos sí bueno básicamente se había tratado en la comisión de cultura y participación de la legislatura anterior que era incorporar la cabina al SOAR sindicatos de la siguiente manera pintándola adecentándola y que forma una parte del mural aunque estuviera en donde está ubicada pero ya una vez pintada acorde a los mismos colores que el mural para que hiciera entre comillas juego con el mural era un poco y desde el ayuntamiento los responsables jurídicos sí que habían se habían puesto en contacto con Telefónica porque habíamos solicitado que se nos cediera la cabina si no podíamos actuar sobre ella para poderlo hacer nosotros lo único que les transmitimos en el pleno es que cuenten con nosotros porque claro se nos notificó que íbamos a retirar las cabinas y no se nos había dicho en ningún sitio que eso se iba a hacer así entonces sí que les dijimos que por favor que cuenten con la oposición para los temas que nosotros queremos participar y poner ideas como era este caso de esta cabina y afortunadamente bueno pues se rectifica y vamos a ver si entre todos podemos trabajar para incorporar como parte del patrimonio cultural de esta ciudad digamos las cabinas que es un recuerdo pues seguramente la gente joven ya no sabe ni para qué sirven pero que la gente más mayor pues en muchos pueblos era la única forma de comunicación que tenían en muchos lugares así que yo creo que merece la pena por lo menos preservar una forma decente dentro de la cañita y en eso ya ve que lanzamos el guante sí que por rectificarle yo estaba en la comisión de cultura y jamás se habló del tema de la camina telefónica les voy a pedir rápidamente porque nos quedamos sin tiempo señor Domínguez nada un minuto señor Urquizu no estoy en contra ni muchísimo menos que dicen yo soy equipo de gobierno y fui el primero que dije que dije que veía bien esa iniciativa y como no pero vamos a ver estábamos hablando de que vamos a ver es que si el equipo de gobierno no yo en este tema en este tema y cuando lo explicó María Millán yo la verdad es que me pareció bien es que a día de hoy las cabinas que hay en Arcañiz es un nido de mierda hablando en plata y están hechas polvo pero dentro de muy poco tiempo una cabina telefónica va a ser hasta un atractivo de verdad porque es que eso que nos comunicamos hace 40 años y que ibas a ir a marcar el prefijo y que tenías que meter la moneda pues vamos a ver una de dejarla testimonial limpia adecentada pintada como es este me conveniente pues yo sería partidario de ello y es lo que ha dicho el señor Orrius que se va a tomar en consideración estoy de acuerdo estoy de acuerdo con dejar una cabina en la Vila de Aragón un sitio muy emblemático de la ciudad y así la gente la gente joven sabrá lo que es y cuando vea la cura de José López Vázquez por lo menos que sepa que era eso si era que vea o compra lo que fue yo creo que es vital dejar una que esté pintada o dejar de estar pintada o que esté tal cual o que esté adecentada la gente tiene que aprender a respetar las cosas municipales tiene que respetar el mobiliario urbano y eso es un mobiliario urbano más yo lo dejaría tal cual y con eso pero esto va a abrir toda la idea se puede pintar se puede hacer pero eso yo creo que es dejarlo igual que hay unas vallas hay unas vallas emitidas del circuito de Guadalupe que están allí que la gente no sabe lo que es muchos forasteos se asintan con un banco pues esa cabina ha de ser un testigo de una época ya pasada y yo creo que sería bueno dejarlo y sobre el respecto del guante hay que echar el guante hay que echar el guante hay que echar el guante y valleta y fregar muchas cosas porque igualmente las marquesinas que son donde la gente se entra para esperar el autobús están llenas de pegamentos de carteles no es porque esté sucio hay que tirar las cosas simplemente hay que limpiarlas yo no soy un domingo pero yo creo que no por ser todo el móvil urbano tiene que estar limpio se deje de usar o no ese es mi punto de vista Perfecto señor Egeo ¿Algo que decir? Pues hay que ir muy rápido me parece muy bien preservar me hubiera gustado que en otros pueblos cercanos hubiera habido más pasión por preservar la tecnología industrial la cabina se puede preservar se puede preservar donde está se puede preservar dentro del solar de sindicatos yo creo que hay que buscar no preservar por preservar sino buscar una utilidad y hay que reconvertir el uso y la cabina puede estar ahí o podría estar dentro del solar de sindicatos donde se le diera un uso real más que estar quizá en medio de la acera de la avenida Aragón donde creo que en un futuro pues habrá que acometer algún tipo de adecentar o de cambiar la travesía de la avenida Aragón y las aceras entonces está bien preservar está bien que la gente sepa lo que era y buscar un segundo uso yo creo que cualquiera que busque internet verá actualmente hay muchas propuestas de segundo uso para cabina y está bien preservar no tirar por tirar pero a lo mejor buscar otro sitio allí pues hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy les voy a dar las gracias a los cinco por haber asistido hoy con nosotros aquí en el estudio y hasta el próximo programa venga buenas tardes buenas tardes chau 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 chau